El pasado sábado 3 de octubre, decenas de miles de personas marcharon en el municipio de Rancho Grande, demandando que se convoque a un referéndum social para que el pueblo decida si se aprueba o no un proyecto de minería a cielo abierto de la empresa B2 Gold. Wilfredo Miranda entrevistó al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, uno de los promotores de este referéndum y nos presenta su punto de vista. Monseñor, el pasado sábado se realizó en Rancho Grande una multitudinaria marcha en la que según sus cálculos participaron más de 10.000 personas. ¿Ustedes la convocaron? ¿Cuál era el objetivo de esa marcha? Según nuestros cálculos participaron más de 15.000 personas. En realidad esperábamos 10.000 pero la contundencia del desborde fue tal que ahora no nos cabe la menor duda como se puede observar en las fotografías y en las imágenes correspondientes que allí habían más de 15.000 personas. Y nosotros como iglesia la convocamos, la organizamos como un clamor para dejar en paz la creación, la naturaleza, el medio ambiente, decirle sí a la vida y no a la minería. ¿Por qué usted se opone a la minería aquí en Rancho Grande si el gerente general de país de la B2 Gold dijo que apenas en esta zona están en fase exploratoria? Es decir, que no están explotando. Hay que entender al municipio de Rancho Grande. Es un municipio totalmente productivo. No hay un solo centímetro de tierra que ahí no se produzca. Encontramos arroz, frijoles, café, café, cacao, maíz, plátano, banano, yuca, quequique, jengible, hierbabuena, repollo, pijibay, mamonchino, lechuga, tomate, coco, malanga, carne, buen ganado pues, leche y todos sus derivados. Solo para mencionarte algunos de los muchos productos que produce Rancho Grande y que exporta a otros municipios y a toda Nicaragua. De tal manera que ahí la gente no solo no se está muriendo de hambre, sino que tiene comida, tiene trabajo y tiene tierra. Entonces, obviamente que la minería va a beneficiar o beneficiaría a una parte del gran capital de Nicaragua y a las grandes multinacionales extranjeras, no a la población. Ahora, también no podemos alejarnos de los datos numéricos. En el 2013, la minería aportó en exportación a la economía nicaragüense, 446 millones de dólares. Y de estos, solo el 3% se dedicaron a regalías, que finalmente terminan siendo proyectos sociales no sostenibles. Además, como dice el Papa Francisco en la encíclico en la encíclica, citando precisamente a los obispos de la Patagonia en Argentina, cuando estas multinacionales se retiran, ¿qué es lo que dejan? Dejan desolación, deforestación, desempleo, desocupación, fuentes naturales agotadas, dejan despales, dejan cráteres, montañas trituradas. Aquí en Matagalpa hay rastros de que la minería haya dejado las escuelas de las que usted habla. Sí, claro, aquí en San Ramón. En San Ramón vos vas a ver ahí lo que fue una mina y vas a encontrar los grandes cráteres, precisamente de los que hemos hablado. ¿Hubo alguna reacción de las autoridades locales, de la minera que está aquí en la zona por la marcha que ustedes realizaron? Lamentablemente, tenemos que decir que de las autoridades municipales de todo el departamento de Matagalpa, la reacción que hubo fue la que ustedes denominaron como contramarcha, ¿verdad? Porque la nuestra era una peregrinación, una actividad de fe en Dios y en defensa al medio ambiente y a la naturaleza, a la creación. ¿Y qué sucedió? Que movilizaron a todas las instituciones gubernamentales de los municipios, a las alcaldías y muchos de los empleados fueron presionados y coaccionados por no perder su empleo. Y esto porque ellos mismos nos lo dijeron a nosotros. Estas no son deducciones ni suposiciones las que te estoy diciendo. Ahí habían muchísimos maestros que fueron también presionados por no encontrarse el lunes con su carta de despido. Pudimos mirar también a cooperativas afines al partido y estudiantes a los que se les ofrecieron viáticos, estudiantes de colegios e institutos públicos. Habían personas que fueron engañadas, que se les dijo que iban a un paseo. A otras se les dijo que iban a apoyar al obispo y a otras se les dijo incluso que iban a marchar contra la minería. Y lo que oficialmente se manejó, ¿verdad? El discurso oficial fue que era acción de gracias a San Francisco de Asís. Fue un acto de irresponsabilidad, de negligencia, porque pusieron en riesgo la pacificación del municipio y de la peregrinación nuestra. En la marcha que usted encabezó propusieron un referéndum social. ¿En qué consiste ese referéndum? Nosotros hicimos la propuesta públicamente del referéndum social sobre la minería en Rancho Grande el año pasado, en el mes de noviembre, cuando cumplimos 90 años como diócesis de Matagalpa. Pero hace un poco más de un mes la hicimos formal y oficialmente en una carta que dirigimos a la alcaldesa de Rancho Grande y con copia al Consejo Departamental Electoral. De tal manera que ya nuestra propuesta no solo es pública sino que es formal y oficial. Claro está que nosotros lo que estamos proponiendo es un referéndum que por supuesto deberá ser, tendría que ser guiado, coordinado por las autoridades respectivas, pero donde desde el inicio hasta el final lo organicemos exacta y estrictamente todos los actores sociales presentes en Rancho Grande. Yo le hice una pregunta directa al representante de país de la B2GOL cuando ellos llegaron a la reunión de los obispos en el achote, allá en el vicariato apostólico de Bluefields. Y es que si ellos estaban dispuestos a subvencionar, a sufragar, a subsidiar este referéndum, porque como ellos hablan de consenso social y ellos han dicho que sin consenso social no hay minería. Y me respondió que sí. De tal manera que yo aquí públicamente estoy diciendo lo que el propio representante del país de la empresa minera me dijo. Que si se cumplían con todos los requerimientos y las cláusulas legales constitucionales del país para el referéndum, ellos podrían subsidiarlo. Entonces la palabra la tiene el gobierno, el gobierno municipal y el gobierno central. ¿A qué atribuye que las autoridades no acepten este referéndum? Bueno, yo creo que ellos saben que la gente no quiere la minería. Ya solo que se hagan los sordos, los mudos y los ciegos como para no ver y escuchar lo que la misma gente está diciendo en Rancho Grande. Y saben pues que el referéndum final va a ser un no rotundo. Entonces me parece que esa es una de las razones por las cuales no están haciendo caso ni siquiera el más mínimo burocrático a esta propuesta. Desde hace algunos años usted se opone a la minería a cielo abierto. ¿Por qué oponerse a una actividad que es de los principales rubros económicos del país? Mira, en primer lugar quiero decirte que esto no es nuevo. En realidad la oposición de la iglesia a la minería en Rancho Grande viene desde el tiempo de la hora cardenal Leopoldo Brenes, cuando él era el séptimo obispo de Matagalpa. De tal forma que aquí estamos hablando ya de décadas de oposición. Y ya he explicado que estamos hablando de un municipio que es completa y absolutamente productivo. ¿Cómo se compromete Monseñor Álvarez con la defensa del medio ambiente y cómo nace este movimiento Guardianes contra la Minería? Mira, nosotros no tenemos organizada a la gente contra la minería. Lo que sucede es algo muy sencillo y yo lo he dicho y lo repito. Si a mí la gente de Rancho Grande me dice, Monseñor, queremos la minería, yo inmediatamente le digo sí a la minería, porque ante todo está la decisión libre soberana de un pueblo. La dignidad de la persona es lo primero. Pero resulta que a mí la gente me está diciendo de diversas maneras y con esta peregrinación lo termino de hacer, que no quieren la minería. En el discurso del gobierno del comandante Daniel Ortega hay una fuerte promesa de la defensa de la naturaleza. ¿Se corresponde este discurso con la realidad? Yo lo que creo es que aquí hay una doble política, una política de dos bandas. Por un lado está el discurso, el discurso demagógico, el discurso social, el discurso populista, el discurso popular, el discurso dirigido a las masas y a la venta en el mundo internacional, que hoy por hoy en todos los aspectos clama por, como digo, he dicho, el Papa ha llamado los derechos del medio ambiente. Y en la práctica se maneja otra realidad. En el campo hay otra praxis. Y ahorita quedó evidenciado con esta famosa antimarcha. Hablando del Papa Francisco, ¿cómo acoge el Obispo Álvarez la encíclica Laudato Si en su oposición a la minería? Bueno, lo que sucede es que el Papa, desde su magisterio universal, nos ha venido a confirmar en la fe y en la defensa del medio ambiente que estamos realizando en Matagalpa, pues. Y que los obispos de Nicaragua también están realizando. Porque recordate que en el diálogo que se sostuvo con el Ejecutivo, en el documento oficial que se le presentó, nosotros lo que pedimos es que se respetara el territorio de Rancho Grande y aquellos lugares donde todavía no hay minería. La minería es una industria muy sólida en el país. ¿Qué propone usted? ¿Proscribirla o regularla? Yo lo que propongo es que respeten a Rancho Grande, que no exploten en Rancho Grande, que no se conceda la licencia para explotar Rancho Grande. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos circunscritos a que se respete el territorio de Rancho Grande porque además es un pulmón para Nicaragua entera. Jamás la Bitugol va a darle más empleo a la gente de Rancho Grande del que la gente ya tiene, porque son pequeños propietarios de sus propias parcelas, produciendo sus propios productos, comercializando sus propios productos y trabajando con su propio ganado, con su leche y su derivado. Eso es lo que dice el Obispo Rolando Álvarez. Y ahora vamos a conocer la otra cara de la moneda, la posición de la empresa B2 Gold, aunque en realidad quien debería responder a las inquietudes de la comunidad en Rancho Grande es la presidencia de la República, a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, que son las entidades oficialmente dedicadas a regular la actividad minera. Pero en vista de que el gobierno mantiene una renuencia a rendirle cuentas a la población, les presentamos ahora la posición del representante en Nicaragua de la empresa B2 Gold, el ingeniero Pablo Venturo. Don Pablo, ¿cuál es la reacción de su empresa a esta marcha multitudinaria que se celebró en Rancho Grande, que fue convocada por el Obispo Álvarez, en la que piden un referéndum social para que la población pueda decidir si o no adquieren la minería allá? Nosotros hemos seguido con interés esta actividad del fin de semana pasado y creemos que es una marcha legítima, pero nosotros nos vamos a enfocar en los puntos de coincidencia que puedan salir de esta manifestación. Creo que compartimos preocupaciones, inquietudes y responsabilidades en torno al cuido medioambiental en la zona de Rancho Grande. Vemos como una práctica sana que la gente se exprese y en su momento tendrán la oportunidad de incluir esas preocupaciones, esas inquietudes en los mecanismos establecidos por la ley para incorporar las inquietudes de la población. El Obispo nos dijo que conversó con un funcionario de Vitugol, de la minera, que es un representante que me supongo que era usted que le dijo que estarían dispuestos a apoyar el referéndum. Al Obispo Álvarez, a quien conozco personalmente, en dos ocasiones me he reunido con él, le expresamos nuestra disposición total como empresa a respetar el marco legal lo que dispongan las autoridades nacionales, y las autoridades que rigen la industria minera, sea cual fuere. Creo que es nuestra obligación como empresa ajustarnos a los señalamientos de la ley, al marco institucional y a lo que establecen las leyes encargadas de velar por el cuido del medioambiente de Nicaragua. Él habló de financiamiento al referéndum, dijo que usted le prometió financiamiento. Yo creo que tenemos que hablar en términos de lo que existe actualmente, que es el marco legal dentro del cual nosotros nos estamos desarrollando. ¿Y cuál es ese marco legal? La ley nicaragüense, las reglamentaciones ambientales, las disposiciones de marina que rigen nuestra actividad minera. En este momento, tengo entendido que ustedes están en fase exploratoria, en Rancho Grande. Si nos podría contar cuáles son avances preliminares, ¿han detectado que hay suficiente cantidad de oro para iniciar una explotación? El yacimiento que está vecino del Cerro Pabón, vecino de Rancho Grande, es un yacimiento que ha despertado interés geológico. Tenemos la suerte de que este yacimiento geológico no sea solamente una curiosidad científica, sino se convierta posiblemente en una oportunidad de generar riqueza y generar trabajo y generar oportunidades en el municipio de Rancho Grande. Nosotros aún estamos en la etapa de evaluación, estamos optimistas de lo que conocemos hasta ahora. Los resultados de esta evaluación, de esta modelización que hacemos del yacimiento serán dados a conocer y se han hecho públicos oportunamente. pero efectivamente estamos concluyendo una etapa de exploración que es lo que toda empresa minera hace en un inicio, además de las actividades de relacionamiento con la comunidad y relacionamiento con las autoridades. y entraremos en una fase que estamos ya iniciando de factibilidad en donde se determinarán pues factibilidades económicas y ambientales así como técnicas, obviamente, para ver de qué manera razonable, responsable, moderna y segura podemos aprovechar este recurso mineral. La preocupación de la gente es que estas son tierras altamente productivas y dedicadas a la ganadería y propiamente por eso se oponen a que estas tierras productivas sean usadas para minería. Rancho Grande es un municipio que según información oficial se encuentra de los 15 municipios más pobres del país. Sabemos que hay agricultura de subsistencia, sabemos que hay también iniciativas de siembra de cacao que inclusive son exportadas. Nosotros como empresa estamos presentes ya más de dos años allí de forma permanente conviviendo con la comunidad de Rancho Grande con sus vecinos interactuando con las 18 comunidades que rodean el futuro proyecto minero y hemos detectado también estas fortalezas de la población, del sector y hemos potenciado muchas de estas iniciativas trabajando con madres solteras, trabajando con grupos vulnerables para garantizar seguridad alimentaria y estamos trabajando a través de una mesa de diálogo con los líderes comunitarios para identificar futuras necesidades en las cuales podamos apoyarlos. El Obispo Álvaro y la comunidad tienen un temor adicional la consecuencia que este tipo de operaciones pueda causar daños irreversibles al agua, al suelo, a los bosques. Yo creo que los temores pueden surgir del desconocimiento de la práctica de la minería moderna. yo he insistido con mis funcionarios con mi equipo de trabajo en la importancia de dar a conocer las prácticas actuales de minería que durante estos dos años hemos podido interesar de manera positiva a muchos actores sociales que inicialmente tenían este temor y creo que la mejor forma de superar este temor o este desconocimiento es justamente mediante el acercamiento más de 200 líderes comunitarios de Rancho Grande pobladores y otros actores sociales han visitado nuestras operaciones mineras en estos dos años y el impacto positivo que tiene en su entendimiento de la industria es grande. Yo creo que es mientras exista ese deseo y ese esfuerzo de parte nuestra de darnos a conocer estas percepciones negativas sobre la industria deberían cambiar. ¿Ustedes ya han proyectado cuántos puestos de trabajo o plazas de trabajo podría generar esta operación en Rancho Grande? Estamos justamente en ese proceso y la población será informada cuando hayamos completado los estudios de impacto ambiental que entre sus componentes tiene justamente una estimación de los puestos de empleo a generar pero también tenemos claro que tenemos que anticiparnos a muchas situaciones y estamos iniciando campañas de capacitación de operadores y ya estamos generando más de 80 empleos actualmente aún antes de iniciar cualquier proyecto de explotación de extracción de mineral dignos empleos que hacen mucha falta en esta comunidad empleos que se generan en esta etapa de exploración ¿Quién le deja a Rancho Grande y al país actividades como la minera B2Bol que tienden a funcionar como enclaves económicos? Yo creo que no no somos una enclave yo creo que esa percepción es tal vez una percepción que se tiene desde Managua o desde las cabeceras departamentales nuestro trabajo efectivamente es tal vez en localidades en donde no hay mucha presencia de la dinámica económica política social del país pero los efectos de nuestra actividad son tremendamente impactantes de manera positiva en la economía nicaragüense acabo de terminar unas estimaciones en base a nuestros costos a nuestras inversiones y nosotros estimamos que de cada 100 dólares exportados a Nicaragua aproximadamente 2 dólares van a inversión social esto no estamos hablando de impuestos no estamos hablando de contribución estamos hablando de una voluntad de distribuir el beneficio que genera la actividad minera moderna Hablando un poco de datos de ese monto que exportan ¿cuánto le queda al impuesto sobre la renta? bueno nosotros tenemos un marco tributario que viene desde los años 90 en que se privatizó la industria minera en Nicaragua que se ha mantenido bastante estable como empresa estamos en el grupo de grandes contribuyentes estamos digamos pagando y generando diversos impuestos tanto a nivel nacional como a nivel local las alcaldías reciben impuestos directos por la presencia de bienes y servicios generados en sus propios municipios entonces yo creo que la dinámica impositiva es muy grande además de los impuestos y otros aportes que hacen en regalía y los derechos de explotación que pagan ¿qué otros impuestos pagan? pagamos el impuesto ad valorem al valor de la producción los impuestos a las concesiones a la extensión de tierra que nos es concesionada pagamos las regalías por mineras y en general esas yo creo que son las más grandes ¿y Bitubola aquí en Nicaragua goza de algún régimen jurídico especial? tenemos un régimen estable que data de los años 90 que fue promulgado en su oportunidad para fomentar la inversión extranjera en Nicaragua y nosotros como B2GOL desde 2009 nos hemos insertado digamos dentro de ese marco tributario ¿entonces si estaría dispuesta Tritón Minera y Bitubola a abrir sus cuentas para que la gente pueda verlo? no es que estamos dispuestas estamos obligados como empresa pública como empresa que cotiza en las bolsas internacionales de Nueva York y Toronto a ser transparentes a ser públicas nuestros estados financieros y esto está disponible en las páginas web correspondientes ¿no? Esa es la posición del ingeniero Pablo Venturo representante de B2GOL en Nicaragua hay muchas preguntas todavía en torno a los datos concretos de lo que aportan las industrias mineras al fisco en el impuesto sobre la renta y otros impuestos en regalías y derechos de explotación que deberían ser del dominio público para que la gente pueda valorar el impacto de estas industrias no solo en su municipio particular sino a nivel nacional de manera que esperamos que se cumpla esta oferta de apertura y transparencia de B2GOL para que la población pueda conocer todo lo que quiere saber sobre estas industrias y que el gobierno acoja la petición de decenas de miles de personas a fin de que se lleve a cabo un referéndum después de que la gente haya sido plenamente informada sub indo by broth3rmax CC por Antarctica Films Argentina